Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que me quema la tarde y que me llene de la sangre, que me está paratiendo en tu es la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¡Gracias!